Y así se va desarrollando el partido con San Martín y en este momento estoy con el profe Milton Milgar. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Sufriendo un poco, mirando acá el fútbol. Sufriendo, entre comillas, porque uno disfruta de ver fútbol, pero a veces cuando hay situaciones adversas se sufre un poco. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿no? ¿Cómo ha visto el desarrollo de este campeonato que ya finaliza? Muy interesante ha sido, la verdad que el desarrollo ha sido muy bueno. Dentro de lo que corresponde a los chicos que juegan y se presentan a los clubes de la escuela. Hemos tenido alta y baja. Maquina Vieja, la verdad que hizo una buena campaña y salieron a relucir muchos chicos, que eso es lo más importante. Y bueno, y San Martín estamos con la dificultad de algunos chicos que abandonaron en medio camino. Y eso nos ha traído un desajuste y por eso es que estamos en esta situación. Pero no me quejo, porque los chicos que se quedan, los chicos que mantienen esa idea de tener un propósito. Y es que es un proyecto que tenemos como escuela y esto es un desajuste y es un desajuste. Yo jugué en esta categoría, de esta categoría fui a la división. Estás dando un ejemplo, un jugador, y es lo que sucede a menudo. Y esta categoría es de mil, y yo se lo manifiesto a los chicos. Es una categoría importantísima para demostrar la capacidad que tienen los chicos. Y de ahí tener la posibilidad de jugar en el CLA o en el CNA. Pero el crecimiento está asegurado para alumnos participando en este catálogo. Sí, profesor, muchas gracias por la entrevista. Gracias.